Hola, bienvenido al Rincón de Ángela, yo soy Mariby González y en el vídeo de hoy vamos a hacer reciclaje navideño. Vamos a convertir esta botella en un precioso adorno de navidad. Para ello vamos a pintarla con gesso blanco y una pequeña esponja para dar textura. Para las que no lo sabéis, el gesso es una imprimación que permite que podamos aplicar cualquier tipo de pintura sobre el cristal. Así que con esta imprimación vamos a pintar toda la botella. Ya se ha secado el gesso y ahora con la pintura Dazzling Metallics en color rojo festivo vamos a pintar toda la botella menos un círculo en esta parte delantera. Es un círculo de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. Con la pintura acrílica en color beige claro vamos a pintar el círculo central que habíamos dejado sin pintar. Esto ya empieza a tomar forma. Esta será la cara de nuestro Papá Noel. Con la pintura Galaxy Glitter en color rojo nébula vamos a dar un toque de brillantina al cuerpo de Papá Noel. Si no tienes esta pintura puedes aplicar un poquito de cola y espolvorear purpurina por encima. Una vez pintado todo el cuerpo vamos a dejarlo secar. Para la barba vamos a utilizar discos de algodón y los vamos a cortar por la mitad. Con aguja e hilo vamos a ir cosiendo estos trocitos de 6 en 6. Os debe quedar algo así. Cerráis el hilo, hacéis un nudito y cortáis. Y hacéis unos 6, 5 o 6 trocitos de estos. Así, para la barba y el pelo del Papá Noel. Y como pasa algunas veces la cámara se queda sin batería y yo sigo trabajando. Pero os explico, he pegado los trocitos, he pegado uno en la barba, otro por debajo, el bigote y aquí dos para hacer la parte del pelo. Y ahora este lo voy a pegar también en la parte del pelo por delante. O sea que en la zona, digamos, del pelo tiene dos filas de algodón. Simplemente tenéis que ir aplicando silicona caliente y poniendo el algodón por encima para que se quede bien sujeto. Como me han sobrado unas bolitas de algodón, unas tiras de estas de algodón, se las he puesto en la parte de arriba de la botella. Y para cerrar voy a poner una perlita blanca con un poquito de silicona para tapar el corcho. Esto simula lo que es la parte de arriba del gorro del Papá Noel. Con pintura acrílica de color blanco voy a pintar los ojitos y las cejas. La verdad es que pintar ojos no es lo mío. Hubiera quedado mucho mejor poniéndole unos ojitos de estos que venden ya de plástico, que se le ponen a las fosfuchas. Pero yo no tengo ojos de ese tipo. No los he comprado, no los utilizo, así que no los tengo. Si tienes ojitos de ese tipo o los puedes comprar, quedaría mucho mejor. Porque la verdad es que hay que ser valiente para pintar unos ojitos de este tipo. A mí no me salen muy bien, lo reconozco, no es lo mío. Y la verdad es que el Papá Noel me ha quedado con una mirada un poco inquietante. Pero bueno, es lo que tienen las cosas hechas a mano, que no quedan perfectas. Si quieres que tu Papá Noel te quede completamente perfecto, mejor cómprale unos ojitos de estos de plástico y te evitas que te mire con mala cara. Porque creo que el mío me mira raro. Ya lo veréis. Y además de la mirada inquietante, caí en la cuenta que no tenía nariz. Así que con una bolita de porcelana fría y un poquito de cola blanca, le voy a poner una nariz. Ahora la voy a pintar del mismo color que la cara para que me quede perfecta. Ya tiene la nariz pintada del color de la cara y ahora con la pintura multisuperficie en color barra de labios, vamos a pintar la boca. Con pintura acrílica negra voy a pintar unas bolitas negras dentro de la zona blanca que habíamos pintado para los ojos. Con un rotulador negro permanente voy a repasar el borde de los ojos y también las cejas. Con la pintura galaxy glitter en color plata luna voy a dar unos toques de purpurina sobre la barba y la parte de arriba de la botella. A modo de cinturón le voy a pegar un trozo de fieltro negro por la parte de detrás. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así deja un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. No olvides visitar mis nuevos canales y suscribirte para no perderte nada. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.